Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora Que los ojos empiezan por la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena ¿Quién puede parar esto que al bailar te coja tu cadera? Y el fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena?